Bienvenidos a Nuestra Opinión, aquí trayendo contenido de La Casa de los Famosos. Hoy vamos a hablar rápido de lo que pasó anoche en la gala de cine, en donde mostraron cuatro películas. Las primeras tres películas no trajeron tanta controversia, pero la última de las películas sí trajo controversia, y en especial con Mari Pili y Lupillo. Así que vamos a ver la reacción luego de que ellas vieron la película, y vamos a ir comentando poco a poco de lo sucedido con Mari Pili y Lupillo. No, no meten, se vi la cara del hipócrita, del enemigo al lado mío, pero yo no me quito porque él es hipócrita, yo soy más hipócrita que él. Él es traidor, yo soy más traidorera, ¿entiendes? Esta guerra era yo hasta la fin. En este momento, pues Mari Pili está comentando de que si Lupillo es hipócrita, ella es más hipócrita que él, y si él es traicionero, ella es más traicionerera. No sé si fue lo que dijo, pero creo que quiso decir traicionera. Lo que pasa es que Mari Pili es una persona que cuando se exalta, pues las palabras se le van. Y en este caso, pues ella se exaltó en el caso de Lupillo, ya que vieron, yo creo que por primera vez enseñaron un video de Lupillo haciendo sus estrategias y hablando de otras personas a sus espaldas. Vamos a seguir viendo la reacción. ¿Por qué me vas a tener que ver la cara? Mira que te lo digo, hasta la final me vas a ver la cara. De aquí no me sacas tú, me saca el público. De mi cuarto no me sacas ni tú ni nadie. Lupillo. En este caso, cuando Mari Pili comenta de que nadie la saca de su cuarto, ni Lupillo ni nadie, se está refiriendo específicamente en la parte donde enseñan en el video, en el film o en la película, donde Lupillo está hablando con Clovis y le dice que él tiene un plan para sacarlo a Mari Pili y es a través de Geraldine. Él dice, vamos a traer a Geraldine al cuarto y cuando ya no nos silba, ya que haya cumplido su cometido, ya la soltamos, la botamos del cuarto. Y por eso Mari Pili se molesta tanto que ella dice, a mí nadie me saca del cuarto, solamente el público y más nadie la saca del cuarto. Seguimos viendo. Dígame qué le pareció esta obra de arte. A todísimo madre, a todas, a todas, la verdad. Eso es lo que yo soy. Soy una persona que vino a trabajar, que vino a sacar a todos los que pudiéramos y sin miedo. En este momento, pues obviamente Lupillo está comentando a Nacho, que Nacho le pregunta que cómo se sintió luego de ver esa película. Y eso es lo que está diciendo Lupillo, que realmente ese es su cometido. Él está en el show para eso mismo, para trabajar y sacar gente. Eso está atribuyendo, obviamente. Quien no está escondiendo en ese punto ya no tiene que esconder porque ya literalmente han descubierto muchas de sus estrategias, específicamente con ciertos habitantes de la casa. Seguimos viendo. Rony, ¿tú cómo viste estas sesiones? Pues es muy evidente que ahí hasta el pedir que se manipule la información de una persona se notó. Pues siguen habiendo mentiras y mentiras, compulsiones. Pues ahí le preguntan a Romy cómo se sintió, pues obviamente dice que la información sigue siendo manipulada, etc. Obviamente tenemos que recordar que cada habitante ve un mundo diferente y en este caso pues obviamente Maripiri sigue súper dolida con Romy porque ella alega que Romy era su favorito y su protegido y al ella salir de tierra pues Romy no lo tomó muy bien y ha hecho mucha campaña en contra de Maripiri. Vamos a seguir viendo. Llevamos 10 sacados, Nacho. ¡Hemos sacado a 10! ¡Y se cree, Dios! ¡Y se cree que es el único que ve real y que el único que vota! Bien. O sea, aquí en este corte pues Lupillo se atribuye que tierra han sacado a 10 concursantes o habitantes. Cabe destacar que ninguno de tierra después de dos meses y dos semanas ha salido por el público. Las dos personas que salieron de tierra fueron Gregorio y Talí y fueron por voluntad propia, ya sabemos la historia. Pero no han salido de tierra como tal por el público. Y eso es lo que está diciendo Lupillo que se atribuyen es sacar a 10 habitantes y nada, ellos quieren llegar todos los 5. Antes eran 6, pero Maripiri se fue los 5 a la final. Continúo. ¡Bien, Lupe! ¡Nuestro público ha sacado a 10 personas! Esta semana, Puerto Rico lo va a poner en su sitio porque él se cree que es en este sitio. ¡Pero yo amo a Puerto Rico! ¡Puerto Rico no te amo porque ha maltratado a una boricua! En este momento pues obviamente se van con el Dimi Diretes en donde Maripiri pues le dice a Lupillo que Puerto Rico no lo ama. Ya que han visto cómo ha maltratado a Maripiri. Y yo creo que esto es algo parte y parte. Maripiri, tanto a Lupillo, Lupillo como a Maripiri, ambos ya han rayado el respeto. Esto no es ni uno ni el otro, los dos se han faltado el respeto mutuamente. Yo creo que desde que empezó el programa ninguno se ha soportado. Se ha notado más en Lupillo que en Maripiri. Obviamente Maripiri pues se da cuenta de muchas cosas y decide explotar. Pero Lupillo desde que empezó cuando estaba con Talí, él nunca compaginó con Maripiri. Así continuó volviendo. ¿En qué? Deja la acelerata ya que no te cansas de acelerata. Él aburre con tanta acelerata, con eso quiere callar a tu amor. ¡Dios mío! ¡La diva se está como yo! ¡Puerto Rico lo odia porque ha maltratado! En ese momento Lupillo saca una canción que es muy icónica de Puerto Rico, que es en mi viejo San Juan. La persona, o sea, los boricuas que nacimos y nos criamos en la isla o fuera de la isla. Conocemos esta canción muy bien, una canción muy sonada. Una canción que nos llega a mucho, nos llega a mucho al corazón. Más los que estamos fuera de Puerto Rico, ya que cada vez que cantamos esa canción nos da nostalgia, nos recuerda a lo que es Puerto Rico. Y eso nos trastoca especialmente a los que estamos fuera de Puerto Rico. Y él utiliza ese momento para tratar de capturar la atención del boricua cantando un estribillo de la canción. Y Maripilli le responde con que los boricuas no lo quieren porque obviamente está maltratando a una persona boricua, en este caso Maripilli. ¡No maltrataba a nadie! ¡Divaza! En medio de toda esta discusión del arte, ¿por qué te tapas el rostro? Porque estoy nerviosa. ¡Hay terror en el cine! ¿Qué pasó? ¿En qué momento? En este caso pues obviamente Nacho le preguntó a Divaza que por qué está de esa manera. Y realmente creo que Divaza sí reaccionó como que sorprendido, agobiado por lo que está pasando. Los que siguen el show 24-7 saben que Divaza pues está con tierra, pero realmente como que se está viendo que no va acorde con muchos de los pensamientos de tierra. A pesar de que es compañero de tierra, yo creo que ya se está formando algo ahí medio extraño en que creo que en algún momento, en mi opinión, Divaza va a jugar solo o sola. Pero eso es lo que está pasando en ese momento, que se siente súper agobiado por esta discusión que está pasando aquí ahora mismo. Es que las películas de Divaza es el único que se puede sacar de tierra, es lo más real y lo más fiel. Me da pena con él porque también lo quieren manipular. Y pues Maripeli comenta que obviamente ella ve a Divaza que es la única persona que se puede sacar de tierra. De los cinco de tierra, ella compagina mucho con Divaza. Porque obviamente Divaza es una persona que la hemos visto que tiene su propio criterio y ha hablado en muchas de las reuniones con tierra, ha hablado sobre su opinión. Muchos la sabemos, pero vamos a ver qué está pasando y Maripeli pues obviamente en este momento lo saca del grupo de tierra, lo excluye completamente y ella dice que es el único que puede salvar de ese grupo. Bueno, pues ahí vieron lo que estaba pasando en el cine de La Casa de los Famosos. En donde Maripeli y Lupilla tuvieron un intercambio corto, pero con mucha sustancia entre ambos equipos. Creo que esto sigue trayendo cola porque luego del 24-7 pues cada uno trató de... Obviamente sus bandos, por ejemplo, ellos trataron de... Luego trató de reclutar a Geraldine, pero Geraldine no quiere entrar a ningún grupo. Ahora mismo vemos lo que está pasando con Alexka, que ha decidido jugar sola. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos días porque obviamente Alexka se sintió súper ofendida por escuchar a Lupillo en ese tipo de estrategia. Que esto obviamente es un juego individual, pero le duele la cuestión de que utilicen agua para su propio beneficio. Y nada, vamos a ver cómo Alexka se comporta en los próximos días, de nuevo. Yo sé que todo tierra fue a tratar de hablar con ella. Al final creo que Arianna pudo decirle un par de cosas como que mira, real, esto es lo otro, que Lupillo sí los quiere, pero obviamente es un juego, etc. Así que comentan aquí, y ustedes creen de esta reacción de Maripilli con Lupillo, luego de ver esta película, que yo creo que fue de las películas más interesantes de la noche, porque realmente las otras estuvieron un poco aburridas, pero esta sí trajo un poco de sazón a la casa de los famosos. Así que, ¿tierra seguirá intacto? ¿Creen que tierra que seguirá intacto? ¿Creen que esto ha podido hacerle un hoyo a tierra? ¿Creen que la producción tiene algo que ver? Porque obviamente hay gente diciendo que la producción tiene algo que ver. Yo, no sé, yo creo que en mi opinión pues ya era hora de empezar a mostrar las verdaderas caras de todos. No estamos hablando de tierra solamente de todos, porque todos aquí en esta casa, los que vemos el 24-7, hablan de todo el mundo. Maripilli no se puede excluir de esto, nadie se puede excluir, todo el mundo habla de alguien. Creo que la menos que se puede incluir aquí es Geraldine, porque Geraldine pues obviamente está tratando de jugar otro juego, que todavía no hemos descubierto por donde ella va a empezar a coger forma. Ella quiere mostrar a una persona que sea vertical, quiere mostrar a una persona que puede ir sola, contra la corriente. Pero, en este punto del juego, aquí están midiendo fuerza de quién tiene más grupo que quién. Y quién tiene más fans. Y de nuevo, tierra tiene muchos fans, Maripilli tiene muchos fans, y se está creando algo bien fuerte. Hoy es la nominación, así que los espero por aquí. En nuestra opinión, dale like, dale suscribirse y comenta aquí, mi gente. Vamos ya. Vamos ya. Let's çev a nuestro canal. Y much humidity. Vamos ya. Vamos alaga. Gracias.